En este vídeo vamos a hablar de un tema que interesa tanto a los hombres como a las mujeres, el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual lo sufrimos las mujeres en mayor o menor medida, a veces antes de la menstruación y a veces también durante. Cada mujer lo percibe según distintos síntomas. Hay chicas pues que les altera un poco más el humor porque están más irascibles o más tristes. Hay chicas que también puede ser que se encuentren mal porque les duele la tripa, muchas veces la expresión de me duelen los ovarios o parece que están más cansadas, más agotadas en general o que les duele la cabeza. Bueno, cada mujer es un mundo y también de mes a mes pues puede variar. Pero la clave está del síndrome premenstrual en detectarlo. Te animaría a que mes a mes apuntes qué días son en los que te encuentras peor. Así para la siguiente vez, para el siguiente mes, podrás anticipar cuáles son los posibles síntomas que van a aparecer. Por ejemplo, si sé que voy a estar más agotada y ya sé que me va a pasar probablemente mañana o pasado, intentaré pues gestionar mis esfuerzos, a lo mejor no hacer tanto deporte y así prevenir también agotarme más. También si tengo que tomar decisiones importantes o discutir determinados temas, por ejemplo, con mi pareja. Para cuidarnos también, cuidar mucho la alimentación. Una alimentación con todo tipo de alimentos, sobre todo frutas y verduras. Y ejercicio físico. El ejercicio físico, incluso las relaciones sexuales, te vendrán fenomenal para prevenir y hacer esos síntomas del síndrome premenstrual más leves. Por supuesto, también te animo a consultar a tu ginecólogo si estos dolores o esta incomodidad te impide hacer una vida diaria, ya que él es el especialista que te puede ayudar. Como ves, es normal, totalmente normal que sufras de este síndrome, de esta cantidad de síntomas, pero tú tienes el remedio y también la capacidad de gestionarte a ti misma para sufrirlo mucho menos.